Estamos en la Escuela de Educación Profesional, dependiente de la Universidad Nacional de Jujuy, acá en el barrio Alto Comedero. Estamos finalizando las prácticas profesionales del curso de oficio de panadería artesanal. En este curso han participado en el día de hoy 120 personas que están finalizando esta actividad. Estas personas se distribuyeron en cinco comisiones de trabajo. Todas las comisiones a cargo de la docente capacitadora Marilyn Zanabria y del equipo de Escuela de Educación Profesional que hace la apoyatura técnico y administrativa. Es un encuentro muy motivador, muy emocionante el día de hoy, porque los 120 estudiantes, los 120 participantes del curso, están poniendo en práctica y están poniendo ya en acto lo que aprendieron en los cursos. Uno cuando recorre los distintos espacios de trabajo puede encontrar las elaboraciones, las producciones de todo lo que elaboraron en estos cuatro meses de trabajo. Algo muy importante para destacar de estos cursos es lo siguiente. La universidad, nuestra universidad, es una institución abierta, pública, democrática, de calidad e inclusiva. Y con esto apostamos fuertemente a que todas las personas tengan la posibilidad de participar de nuestras actividades. Hoy estudiantes de la asociación Todos Juntos también están siendo parte de las prácticas profesionales de los cursos de Escuela de Educación Profesional. Los estudiantes de la asociación Todos Juntos han participado de una de las comisiones y también han logrado finalizar con éxito estas producciones. También participando de esta práctica profesional, poniendo en evidencia sus productos, sus elaboraciones. Para nosotros es toda una satisfacción que entre las instituciones podamos trabajar de manera conjunta y que puedan poner en práctica todo lo que hoy concretaron. Mi nombre es Natalia Díaz y pertenezco al curso de panadería dictado por la UNJU. En esta oportunidad represento a la Comisión 2, que venía haciendo los martes de 8 a 11 de la mañana. Y bueno, nos enseñaron a hacer pan de Navidad, masas finas, budines. La verdad que la cursada estuvo muy buena porque la profe tuvo a predisposición nuestra todas las clases y no solo con nuestro grupo, sino en general con todas las comisiones. Y bueno, por suerte nuestro grupo fue muy unido, muy atentos y pudimos llevarla bien en todo el año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!